Luce tan bien en la foto. Me gusta mucho. Es increíble. ¡Oh, cielos! Chicas, lo siento mucho. No fue mi intención. ¿Qué te pasa, Jasmine? Mira por dónde vas. Fue un accidente. No fue mi intención. Derramaste mi malteada sobre la chaqueta de Madison. ¿Me comprarás otra, acaso? Lo haría, pero no tengo dinero. Claro que no tienes. No solo arruinaste mi chaqueta, mi cabello también. ¿Qué sentirías si arruinara tu cabello? De hecho, no tendrías que hacerlo. Ya luce terrible. En serio, ¿tu mamá no te enseñó a peinarte? Ok, sí, ya vete. Estoy molesta. Hola, cariño. ¿Cómo te fue hoy? ¿Podemos ir a casa? Por favor. Cuéntame, ¿qué... qué pasó? Jasmine. Las chicas se burlan de mi cabello. ¿Ok? Quisiera haber aprendido a peinarme como mamá. Cariño, lo siento mucho. Pero tu cabello natural es precioso. No. Sabes, si tu mamá estuviera aquí... Pero no estás, ¿cierto? Así que no tiene importancia. Papá, lo siento. Es que... Me duele. Extraño a mamá. Lo sé, sí. Está bien. Yo también la extraño. Y me siento un muy mal padre. Desde que ella se fue... No puedo pagar las cuentas a tiempo. Tuve que cambiar mi BMW por esta chatarra. Y ni siquiera puedo... Ayudarte con tu cabello. Papá, está bien. Haces lo que puedes. Esas chicas son unas tontas. No sé por qué dejé que me afectara. No hay problema. Me imagino que... Esto es difícil para ti. Te diré algo. He visto a tu mamá peinarse. ¿Qué tal si mañana a la mañana te ayudo con eso? ¿Ok? Genial. ¿Ok, quieres un helado? No, no gastes dinero. Aunque no tengo mucho, tengo suficiente para comprarle a mi hija su helado favorito de nuez de pecan. Guau. En ese caso está bien. Pero lo compartiremos. Ok, genial. Seguro. ¿De veras sabes? Sí. Podemos intentarlo otro día y... No, no, no. Puedo hacerlo. Te prometo que puedo... peinarte. Ok. Creo que... Creo que... Esta parte... La tomo de esta manera. Ok. Y... Ya está. No, no se ve bien. Ah, una pregunta. ¿Todavía tienes esa cámara que te regalaron para Navidad? Sí, ¿por qué? Estaba pensando... ¿Podría tomar la prestada? Quiero tener mi canal de YouTube. ¿Y de qué vas a hablar? Aún no lo sé. Pero si funciona, podré ganar dinero extra y ayudar a papá. ¿Sabes? Siempre... Ah... Vayamos por otro camino. Por allí tardaremos más. Solo... Vámonos. Pero... Por favor. ¡Ey! ¿Qué está pasando? No quiero ver a Kim ni a Maddie por ahora. ¿Por qué? Ayer se rieron de mí por... mi cabello. Iba a preguntarte... ¿Por qué se ve así? Mi papá... Trató de peinarme esta mañana, pero... no sabe cómo hacerlo y no tengo el coraje para decírselo. Por eso uso la capucha, para que nadie vea mi cabello. Mentira. ¡Au! ¿Por qué hiciste eso? Ya sabía por qué usas la capucha, para esconder tu feo cabello. Pensaba que no podía verse peor, pero veo que sí. ¡Déjenme en paz! ¡Sí, basta! ¿O qué? ¿Qué harán al respecto, eh? Sí, nada. Si me viera tan mal como tú, Jasmine, ni siquiera vendría a la escuela. Sí. Y como ayer tú arruinaste mi chaqueta, yo arruinaré tu reputación. Hola, gente. Miren qué feo es el pelo de Jasmine. ¿Acaso nunca lo peinas? ¿O no lo lavas? Eso no es gracioso. Jasmine. Mira, no puedo creerlo. Por favor. Yo creo que... Iré a casa corriendo. Te llamo luego, ¿ok? Jasmine, espera. Hola, hijita. Ya está el desayuno. No tengo hambre. Hice huevos con tocino. Sé que te encantan. Y podría intentar peinarte antes de la escuela. Quizás hagamos... Papá, ¿puedes dejarme sola, por favor? No tengo ganas de hablar ahora. De veras, lo haré mejor esta vez. Si tan solo pudiera... Papá, hablo en serio. Ok. Mira. Por favor, quiero estar... ¡Guau! ¿Tú hiciste eso? ¿Te gusta? Bueno, no está perfecto, pero... Es un comienzo. ¿Cómo lo hiciste? Bueno... Verás. Cuando estaban en trabajo ayer, el papá de Vanessa me llamó. Me envió un enlace al video de TikTok que subieron tus compañeras de escuela. Así que salí del trabajo y fui a un salón de belleza a pedir ayuda. Me vendieron un maniquí que los estilistas usan para probar productos y así practicar los peinados. Cuando llegué a casa, miré algunos videos de YouTube y practiqué diferentes estilos. Con el tiempo, comencé a mejorar. Como verás, Jasmine, aprendí a hacer esto por ti. Sé que no soy tan bueno como mamá, pero prometo hacer mi mejor esfuerzo. Gracias, papá. No puedo creer lo que hiciste por mí. Haría lo que fuera por ti. Siempre que haya un video de YouTube para mostrarme cómo. De hecho, debería haber tutoriales para padres. ¡Eso es! Siempre quise un canal y esta es una excelente idea. Podríamos hacerlo juntos. Ah, no te entiendo. Imagina cuántos padres hay en el mundo que no saben cómo criar a sus hijas solos. Nuestro canal podría ayudarles y enseñarles cómo. Ah, no lo sé. No creo ser bueno para eso, cariño. ¿Cómo podré ser capaz de enseñarles si todavía a mí me cuesta? No te estás dando suficiente crédito. Eso se ve muy bien. Y a otros padres ni siquiera se les ocurriría hacerlo. Ok. Para ser honesto, lo intenté unas diez veces. Así que, si editas todos los errores, entonces cuentas conmigo. Pero eso haría que se identifiquen contigo. Vamos. Papá, ¿podemos hacerlo? Por favor. Ok, ok. Pero solo una condición. Que nunca dejes que nadie te haga sentir que no te ves hermosa tal como eres. Todos somos hermosos, así como Dios nos creó. No importa lo que digan. ¿Ok? Ok. Bien. ¿Me prestas tu cámara? Al día siguiente, el papá de Jasmine no solo peina a su hija, sino que registran toda la experiencia mientras cuentan su historia. Continúan grabando numerosos videos en los que comparten sus experiencias de vida. Y con el correr del tiempo, el canal se hace muy popular. Sus videos son vistos por personas de todo el mundo. No pueden creerlo. Bueno, mi papá viene con el auto si necesitas que te llevemos. Sí. ¡Oh, cielos! ¡Eres Jasmine! Soy tu admiradora. Bueno, gracias. No te imaginas. Cuando mi mamá murió, con mi papá vivimos momentos muy duros. Y tus videos nos ayudaron mucho. Bueno, siento mucho tu pérdida, pero me alegra que los videos te ayudaran. ¿Viste el canal de YouTube de Jasmine? Ya tiene un millón de suscriptores. Sí. No sé qué le hace tan especial. Sus videos dan vergüenza. Seguro. Gracias a ti. Cuídate. Adiós. Eso fue genial. Hablando de vergüenza. Miren quién está aquí. No pienses que porque ahora eres famosa eres mejor que los demás. En todo caso, deberías agradecernos. Si no hubiéramos dicho nada, todavía tendrías feo cabello. Ah, ¿te refieres a este cabello? Porque yo estoy muy orgullosa de él. Muchas gracias. ¿Cómo no te avergüenzas de verte así? ¿Por qué me avergonzaría? Es mi cabello natural. Y como una vez me dijeron, todos somos hermosos, tal como Dios nos hizo, sin importar lo que los demás digan. Eso es, Jess. Disculpen. ¡Espera! ¡Qué bueno que pusiste a esas dos en su lugar! ¡Eso es, Jasmine! Oye, ¿esas chicas estaban molestándote? No te preocupes. No es importante. Ah. ¿Sabes qué es importante? ¿Qué? Mira este mensaje que enviaron desde YouTube. ¿18 mil dólares? Hasta hoy este fue nuestro mejor mes. Eso es mucho más de lo que me pagan como mecánico. Sí, lo sé. No solo podrás pagar las cuentas. También puedes comprar el BMW que vendiste. ¡Lo encontré! ¿Qué hice para merecer una hija como tú? ¡Guau! Te amo mucho. Pero hay una contra. Tendrás que llevarnos a tomar un helado. Ok. Y debes comprar uno para ti. No voy a compartir. Espera, pensé que compartiríamos el helado. ¡Muy manera! Oh, guau. Son tan lindos. Desearía llevarme así de bien con mi papá. Bueno, quizás deba ver nuestros videos. Oh, por favor. Miren cómo está vestida. Es un desastre. Horrible. Da miedo. ¿Es usted la señora Savage? ¡Santo cielo! Casi me das un infarto. Soy Kristen, la nueva alumna. ¿Y tu madre deja que te vistas así? Si tuviera una hija, yo nunca... Antes de juzgar a alguien, debería conocerlo. Esa es tu mesa. Siéntate. Hey. Soy AJ. Kristen. Mucho gusto. No le prestes atención. Solo es... ¿El psiquiatra te dio los brazaletes para cubrir las cicatrices? No. Mala actitud. Ok, clase. Vamos a resolver la X. Tenemos que X es igual a 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, etcétera. Hasta el infinito. El que pueda resolver esto para mañana recibirá un premio genial. Dos boletos para el cine y una cena en Giovanni's. ¡Uf! Yo sé. Es infinito. No, Rose. Pero fue un buen intento. Infinito. ¿Más uno? No. No es la respuesta correcta, pero aunque lo fuera, deberías mostrarnos cómo llegaste a ella. Claro. Oh, mira. La loquita cree que lo resolverá. Seguro fue transferida aquí porque no pasó de año en la otra escuela. Oh, porque le pegaban todos los días por ser tan rara. Un día de estos verán que la comida aquí no es la mejor. No es tan mala. Oh, la nueva está sentada en nuestra mesa. No por mucho. Espera. No podemos dejar que se siente con nosotros. Es decir, no conoce a nadie aquí. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Quién se sentaría con alguien que no tiene estabilidad mental? Podría lastimarnos. ¡Ey! Está sentada en nuestra mesa. Tienes que irte. Hay otros lugares libres. Yo llegué primero. ¿No me escuchaste? Tienes que irte. Ya casi terminó. Dame un segundo y me iré. ¿Qué es esto? Ni siquiera tiene sentido. La X equivale a menos uno sobre doce. ¡Dame eso! No sé qué clase de droga consumes, pero esto es basura. ¡No! No tenías por qué hacer eso. Solo nos hice un favor. Busquemos cómo liberarnos de ella para siempre. Estoy de acuerdo. Señor Brown, ¿qué sucede con Abel? Había drogas en su casillero. Bueno, no puedo decir que me sorprende. El aspecto de veras lo delata. Creo que su aspecto no tiene nada que ver. Pero por lo que supe, las compró aquí en la escuela. Así que si ve algo sospechoso, dígamelo. Sí, por supuesto. Y no creo que sea coincidencia que haya pasado hoy. ¡Oh! ¿Nadie vino a buscarte? ¿Tus padres te abandonaron por ser una loquita o algo así? ¿No fue divertido? Ey, cuidado con el delineador. Podrías terminar luciendo como la emo. Sí, seguro. Preferiría morir a verme como ella. Les juro que me asusta. Es patética, pobre. Ey, chicas. Miren esto. Mi amigo de la farmacia lo consiguió. Tengo más en el casillero. ¿Alguien quiere? Ah, no. Estoy bien así. Pero gracias. Por favor, ten cuidado. Ya viste qué pasó con Abel. Por suerte, no dijo nada. No, lo sé, lo sé. Pero a mí no me atraparán. ¿Estabas espiándonos? Solo estaba usando el sanitario. Si dices una palabra, esto terminará mal para ti. Kirsten, ¿podemos hablar un minuto? Ah, claro. ¿Hablaste con un muchacho llamado Abel? Ah, creo que no. Ok. Señora Savage, la veo en clase. Adiós, Rose. Sabes, lo arrestaron ayer. Buen día a todos. ¿Alguien ha podido resolver este problema? Recuerden, hoy es el último día para ganar el premio. ¿Rose? Yo creo que la respuesta es menos uno sobre doce. Sí. Eso es excelente. Buen trabajo. Ven aquí y... Rose me robó la respuesta. Kirsten, siéntate ahora. No, hablo en serio. Me vio escribirlo en mi cuaderno ayer. Está mintiendo. Yo nunca haría eso. ¿Cómo te atreves a acusarla así? Rose es una buena alumna, no como tú. No es tan inocente como usted cree, señora Savage. Le contaré. Estaba en el sanitario antes y escuché que... Kirsten vende drogas. ¿Qué? No. Yo sabía que eras tú. Desde el momento en que te vi, supe que eras una adicta. ¿Ahora quieres que otros chicos sean como tú? Está muy equivocada. Nunca me drogaría. Está tratando de inculparme. Le vi sacar las pastillas de su bolso. Todavía deben estar allí. Adelante. Yo no oculto nada. Pero si revisa mi bolso, revisa el suyo también. ¿Está bien? ¿Está bien? Te arrepentirás de esto. No veo nada aquí. Quizás en su casillero. Su bolso. Adelante. No hay nada ahí. Ajá. ¿Qué tenemos aquí? Yo... No, eso no es mío. Lo juro. Ya vi todo lo que necesitaba ver. ¿De veras piensas que voy a creerle a una delincuente y drogadicta como tú? ¿Y no a una de mis alumnas preferidas? Párate. Tú vendrás conmigo. ¡Au! Tu brazalete casi me lastima. No deberían permitirte usarlo en la escuela. Justo como dije, las usa para cubrir las cicatrices que le quedan después de cortarse. Eso no me sorprendería. Se la ve desequilibrada. Vendrás conmigo a la oficina del director. ¡Es un momento! ¡Es un momento! ¡Es un momento! Ok, tiene razón. Tengo cicatrices en mis muñecas. Pero no me corto. Ni soy mala alumna. Ni me drogo. Verá. Desde que era pequeña, me gusta leer y aprender. Pero los problemas en casa me distraían. Mis padres han discutido siempre, todo el tiempo. Pero los últimos meses, todo empeoró. La pelea por tomar la última pastilla fue muy fuerte. Siempre supe que eran adictos, pero no de la gravedad de su adicción. Entonces me prometí hacer algo al respecto. Cuando volvieron a comprar pastillas, las arrojé al sanitario. Pensé que si lo hacía, no tendrían más opción que dejarlas. Pero estaba equivocada. Así que esa noche no terminó bien. Yo no me hice los cortes. Cuando la policía vino y supo qué sucedió, arrestaron a mis padres. Y yo terminé en un instituto de menores. Por eso me mudé y fui transferida aquí. Así que respondiendo a su pregunta, sí. Mi madre deja que me vista así. Porque ni ella ni mi padre quieren saber de mí. Lo único que les interesa son sus pastillas. Siento mucho lo que sucedió, Kirsten. De veras lo siento. Pero eso no cambia el hecho de que encontré esto en tu bolso. ¡Le dije que no es mío! ¿Cree que después de ver lo que pasó con mis padres yo haría lo mismo? Rose está mintiendo. Así como mintió acerca de no haber robado la respuesta. Empezó otra vez. ¿Puede llevársela, señora Savage? Kirsten, a menos que puedas probar tu versión del asunto, no hay nada que pueda hacer. Espere, señora Savage. ¿Acaso no dijo que deberíamos demostrar cómo llegamos a la respuesta? Sí, sí, eso es. Rose, vamos, resuelve el problema y olvidémonos de esto. ¿Qué sucede? Yo, es que yo no recuerdo cómo lo hice. Digo, eh, tomamos el uno y lo sumamos al dos. Y luego solo seguimos. ¿Entonces no lo sabes? Le mostraré. Por increíble que suene, la suma de todos los números naturales da menos uno sobre doce. Joe Poczynski lo menciona en su libro La teoría de las cuerdas. Comencemos con una suma llamada S1, que es uno más uno, menos uno, más uno, y así en adelante. Es lo que llamamos la serie de Grandi. Luego tenemos la suma S2, que es uno, menos dos, más tres, menos cuatro, y así en adelante. Y luego... Está bien, ok. Puedo ver que sí lograste resolverlo. No estabas mintiendo. Rose, ¿le robaste la respuesta a Kirsten? Bueno, nada de esto cambia el hecho de que Kirsten tenía drogas en su bolso. ¡Deberían expulsarla! Rose tiene razón. Aunque te haya robado la respuesta, lo que hiciste fue mucho peor. Disculpe, señora Savage. Rose, por favor toma tus cosas y acompáñame. ¿Todo está bien? Rose lo hizo. Ella me vendió la droga. ¿Me vendió pastillas? Esas mismas. No, 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 no. Solo me acusa para salvarse. ¡No le crean! Revisamos tu casillero. Y encontramos esto. Ven con nosotros. No te invitaré a mi cumpleaños. Yo se lo dije. Antes de... Antes de juzgar a alguien, debes conocerlo. Tienes razón. Lamento la forma en la que te traté, Kirsten. De veras. Y por resolver ese problema... Aquí tienes tus premios. Gracias. Gracias por ponerte de mi lado antes. ¿Seguro? Qué bueno que se aclaró. ¡Ey, Kirsten! Es obvio que sabes mucho. Si estás libre el fin de semana, ¿podrías ayudarnos a estudiar para el examen? Sí, lamentamos haberte tratado mal. Fue todo culpa de Rose, pero nos gustaría ser tus amigas. No, está bien. Tendré cosas que hacer. Hey, sí, estás libre el fin de semana. Sí, estoy libre. ¡Buenos días, equipo! Fue un gran juego anoche. Aún no puedo creer ese pase que lanzaste, John. Increíble. Gracias, entrenador. Pero no podría haberlo hecho sin mi equipo. Así es. Tenemos suerte de tener a Tommy para protegerte ahí afuera. Fue una gran actuación, grandulón. Iremos al estatal este año. Lo presiento. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Quiénes son imparables? ¡Los Tigres! ¿Quiénes son imbatibles? ¡Los Tigres! Estamos 3 a 0, chicos. Nadie nos va a parar este año. Sobre todo porque tenemos a Tommy. ¡El tanque! ¡Jackson! ¡La máquina matadora! ¡Tanque! 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 Ustedes podrían ganar sin mí. No seas modesto, tanque. Eres quien puede enviar a los jugadores a casa en camilla. No lo creo. De todos modos, tengo que ir a clase. Los veo más tarde. No puedo creer. Fue una gran jugada. Sí, genial. ¡Tanque! Gran juego. Salvaste el juego. Gracias. Esto está genial. ¿Crees que deberíamos ir? Sí, me apunto. Club de repostería. ¿Qué estás haciendo? No estarás pensando en unirte al club de repostería. ¿O sí? No. Digo, sería divertido para después de la escuela. Pero eso es cuando juegas americano. Sí, pero he pensado en probar otras cosas. Espera, ¿nos estás diciendo que vas a dejar el americano para hornear? Vamos, amigo. Deja de jugar. Eres el tanque. Tú mereces un casco, no un delantal. Sí, dame eso. No sé si quiero seguir siendo un tanque. ¿Estás hablando en serio? Llevo un tiempo pensando en dejarlo. Pensaba decírselo al entrenador después de la escuela. Lo siento mucho, chicos. Estás cometiendo un error. Eres una máquina matadora, no un panadero. Realmente creo que deberías reconsiderarlo. Si perdemos porque decidiste abandonar tu equipo... No será bueno. Vámonos. Y un buen lugar para mostrar sus habilidades es en el próximo festival de otoño. Hola. ¿Estás aquí para el club de repostería? Creo que está aquí para comerse todos los postres. Oye, ya basta. Felicia. Lo siento. ¿Quieres aprender a hornear? Creo que sí. ¡Genial! Toma un delantal. ¿Cómo te llamas? Tommy. Tommy. ¿Hay alguno más grande que pueda usar? Quizá necesito un mantel entero. Muy bien, ya es suficiente. Ya basta. Seamos amables con los demás. Especialmente Stacy y Felicia. No te preocupes. Te pediremos uno más grande la próxima vez. Ahora vamos a empezar con la primera lección, que es aprender a usar las herramientas básicas. País de calabaza y nuez. Miren, amigos. El tanque cambió su casco de americano por un sombrero de panadero. ¡Qué bonito! Seguro también cambió sus tacos por un micro hornito, ¿no? ¿Podrían parar? Por favor, déjenme en paz. ¿O qué? ¿Vas a hacernos unos pastelillos? No puedo creer que te hayas ablandado tanto de repente. Dame eso. Oye, devuélvemelo. Me vas a obligar. Eso pensaba. ¡Guau! El antiguo tanque no se habría echado para atrás. Realmente has cambiado. Ahora que nos has traicionado, será mejor que te cuides la espalda. ¡Buen trabajo, Morgan! ¡Excelente trabajo, Kendra! ¿Cómo vamos por aquí? Creo que me equivoqué. Mis pastelillos no salieron bien. ¿Tú crees? No pasa nada. Recuerda que cuando te equivocas no es un gran problema. Siempre puedes volver a empezar de nuevo. Eso es lo que decía mi mamá. Gracias. Inténtalo de nuevo. Y esta vez, deja que se queden en el horno un poco más. Por cierto, ya está abierta la inscripción para el concurso de repostería del Festival de Otoño. Dejaré los folletos aquí. ¡Oye! ¡Cuidado, gordo! Oh, por Dios. Lo siento. ¡Arruinaste mis pastelillos! ¿Por qué tienes que ser tan... grande? Oye, Felicia, dijo que lo sentía. No hay necesidad de todo eso. Pero me arruinó mis pastelillos. No era mi intención. Es que no estoy acostumbrado a trabajar en un espacio reducido. Eso es algo que tus pantalones nunca podrían decir. Oigan, ya dejen de decir eso. Eso no fue agradable. Y será la última vez que alguna de ustedes diga algo irrespetuoso. ¿Entendido? Bien. Oye, ¿a dónde vas? Tommy, por favor, detente. No estoy hecho para esto. Debería haberme quedado en americano. Desde luego no hay nada malo en volver a hacer eso si eso es lo que quieres hacer. ¿Eso es lo que quieres hacer? No. Pero al menos será bueno tacleando a la gente. Pues si eras tan bueno en eso, ¿por qué decidiste dejar el equipo? Simplemente ya me cansé de que solo me vieran por mi tamaño. Todo el mundo me llama siempre Tommy el tanque. Pero nunca nadie me ha preguntado si me gusta que me llamen así. Soy algo más que mi tamaño. Pero haga lo que haga, eso parece ser lo único que le importa a la gente. Siento que tengas que pasar por todo eso. La gente puede ser mala o ignorante a veces. Pero no dejes que te impidan hacer lo que te gusta. Sí. Aunque tengo que ser duro. Duele. Lo sé. Pasar del americano a la repostería es un salto bastante grande. ¿Qué te hizo querer probar esto? Yo siempre he querido aprender. Desde que era un niño veía a mi madre hornear. Verá, recuerdo que siempre bajaba las escaleras con el olor de galletas recién horneadas. Todo lo que hacía era tan bueno. Pero mi favorito era su pie de calabaza. Siempre le pedía a mi mamá que me enseñara a hornear. Y cada vez me decía lo mismo. Que por ahora debería disfrutar comiendo todo. Y cuando fuera mayor, me enseñaría. Lo que ninguno sabíamos es que ella no iba a estar lo suficiente como para hacer eso. Porque no mucho después descubrimos que estaba enferma. Realmente enferma. Y antes de darme cuenta, unos meses después, recibí la noticia más triste de mi vida. Que mi mamá se murió. Así que verá, mi mamá nunca tuvo la oportunidad de enseñarme a hornear. Pero yo nunca lo olvidé. Y cuando vi su folleto, me acordé de ella. Ay, por Dios. Lamento lo de tu mamá. Está bien. Ya pasó mucho tiempo. Pero es una locura que, aún después de tantos años, siga pensando en su pie de calabaza. ¿Sabes? La calabaza es muy otoñal. ¿Podrías intentar hacerla para el festival? No sería capaz. Nunca me enseñó a hacerlo. Y ya vio lo que hice antes. Soy bastante malo en repostería. No pasa nada. Todo el mundo empieza en algún lugar. Tienes razón, pero no sé si un tanque grande y torpe como yo podría llegar a hacerlo. ¡Claro que puedes! Además, una persona sabia me dijo una vez que eres más que tu tamaño. Gracias, señorita Liz. ¿Entonces nos vemos mañana? Sí. Ahí estaré. Pero por si acaso quemó la cocina, tenga un extintor a la mano. Lo tendré preparado. A partir de ese momento, Tommy hornea cada vez que puede. Hornea con el club. Hornea en casa. Incluso hornea cuando va a visitar a su familia. La mayoría de las veces, todo lo que hace resulta bastante bueno. Pero de vez en cuando, Tommy arruina las cosas. Y siempre que lo hace, no tiene ningún problema en empezar todo de cero. Con el tiempo, Tommy se vuelve tan bueno que incluso otros miembros del club quieren aprender de él. Y listo. Increíble, Tommy. Se ven deliciosos. Guau. ¿Me puedes enseñar a hornear así? Quiero probar uno. Yo también. ¿Te importa así? Chicas, no pueden comerlos. Tommy los presentará para el concurso. No tiene sentido que se presente porque no hay forma de que esos pastelillos le ganen a nuestros brownies. Bueno, supongo que estamos para averiguarlo, ¿no? ¿Están listos para salir? Sí. Aquí tienes. Genial. Déjame guardarlos. ¿Puedo verlos? Seguro. Guau. La verdad es que no se ven mal. Gracias. ¿Qué te parecen? ¡Ups! Se me resbaló. ¡Mis pastelillos! ¿Por qué le hiciste eso? Eso está muy mal. Lo hiciste a propósito. Nan lo hizo. Dijo que se le resbaló. Muy bien. ¿Qué pasó? Accidentalmente se me cayeron los pastelillos de Tommy. Me siento muy mal. Ay, no. No hay manera de que puedas presentarlos ahora. Tendrás que tirarlos. Está bien. Igual no iba a ganar. Bueno, todavía tienes un par de horas. ¿Puedes intentar preparar algo nuevo? Supongo. ¿Quieres ayuda? Sí. ¿Podemos quedarnos? No. Estaré bien. Chicas, no quiero que lleguen tarde. Las veré en la cafetería. Bien. Vamos. Buena suerte, Tommy. Nos veremos pronto. Y el siguiente son los brownies de Felicia y Stacy. Se ven deliciosos. Creo que tomaré uno. Increíble. Sí. No pensé que nadie fuera a superar las galletas con calabaza, pero creo que esto acaba de hacerlo. De acuerdo. Sí, este es el último platillo. Creo que hemos encontrado al ganador. ¿Sí? Sí. Bueno, se suponía que había uno más, pero supongo que no pudo terminar a tiempo. Bien. Bueno, si todos están de acuerdo, el ganador es... ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Llegó muy tarde? ¡No! ¡Apenas lo lograste! Genial. Ah, ¿Tommy? Hola, entrenador. No sabía que estabas compitiendo, grandulón. Bueno, veamos si tu horneado es tan bueno como tu bloqueo. ¿Qué nos hiciste? Tommy nos ha preparado unos pastelillos de calabaza con especias y estoy segura... Ya no hice los pastelillos. ¿No los hiciste? Entonces, ¿qué hiciste? Pero creía que tu mamá no había tenido la oportunidad. Lo hice de memoria. Lo observé por tanto tiempo que pensé que podría intentarlo. Bueno, probamos. Tommy, ve con los otros estudiantes. Ok. Muy bien. Te perdiste la forma en la que estaban delirando sobre nuestros brownies. Sí. Hubiera sido mejor que dejaras tu postre en donde debe estar. En la basura. ¡Ah, es el traidor en persona! ¡Ay, Dios! Ahora no. No te preocupes. No vamos a ser malos contigo. ¿Ah, no? No. Lo hablamos y nos sentimos mal por lo que pasó. De hecho, te trajimos un regalo. ¿No es así, chicos? Ah, sí. Aquí está. ¿Un pie? Sabemos que te gusta la repostería, así que velo como una ofrenda de paz. Es para disculparnos. Ten. Tómalo. Estoy bien, pero gracias. No, insistimos. ¡Cómételo! ¡John! ¿Por qué le hiciste eso a Tommy? Vamos, entrenador, nos traicionó. Él no lo hizo. Si no quiere jugar más fútbol, esa es su decisión. No podemos obligarlo a hacer algo que él no quiere hacer. Pero el americano es para lo que está hecho, entrenador, no para hornear en una cocina. Tommy puede hacer lo que él quiera. Él es más que su tamaño. Está bien, tienes razón. Lo sentimos. Ya no seremos malos con él. No, lo van a lamentar mucho. Todos ustedes al campo. Ahora, van a correr hasta que se ponga el sol. No, entrenador, espere. Pero, nada. A menos que prefieran ir a la oficina del director. ¿Ah? ¿Suena bien? Lo supuse. Vayan, ahora. Lo siento, hijo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Déjame ayudarte. ¿Entonces? ¿Ganaron nuestros brownies? Ah, de hecho, ah, sobre eso. Y el ganador del concurso otoñal de repostería de este año es... Tommy. ¿Qué? No es en serio. Esto es una tontería. ¿En serio? ¿Gané? Es el mejor pie de calabaza que he comido en mi vida. Esto me recordó al pie que hacía mi abuela. Honestamente, Tommy, siempre supe que eras bueno en americano, pero ¿quién hubiera pensado que Tommy el tanque sería...? Oye, solo llamémoslo Tommy. Ah, sí, claro, lo siento, pero lo que intento decir es que tu repostería está a otro nivel, así que ¿no te importaría si me llevo el resto a casa? No hay problema. Gracias. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti. Espera, antes de irte. Mira esto. ¿No están geniales? ¡No puede ser! ¡Audífonos de unicornio! Así es, ¿qué te parecen? Sé lo mucho que te gustan, así que ten un buen día, cariño. Te quiero. ¡Gracias, mamá! ¡También te quiero! ¡Guau! Era Danny. Se veía tan lindo. Definitivamente es el chico más lindo de la escuela. Lo sé, y tengo la sensación de que me va a invitar a salir pronto. Es probable que él... ¡Oye, cuidado! ¡Lo siento! ¿Por qué tienes tantos unicornios tontos? Ah, es mi animal favorito. Y mi mamá me regaló unos audífonos de unicornio. ¿Te gustan? ¡Sí! Tal vez si tuviera cinco años. No lo entiendo. ¿Qué tienen de malo? ¿Es en serio? En primer lugar, los unicornios no son reales. Son imaginarios. Segundo, solo a los niños pequeños les gustan. Sí, no puedo creer que te gusten. Es muy vergonzoso. Pero... en serio, me gustan. Bueno, ahora todos sabemos por qué no tienes amigos, perdedora. Oye, no dejes que te afecten. Sí, todos saben que solo molestan. Creemos que tus auriculares son geniales. ¿En serio? ¿Les gustan? Sí, me gustaría tener unos así. Así que deberías usarlos. De acuerdo. Gracias. Miren, hay tres asientos al lado de May. Pues vamos a echarla de la mesa. Largo de aquí. Queremos sentarnos. Oye, perdedora, dije que te fueras. Necesitamos la mesa. Pueden sentarse conmigo si quieren. ¿En serio crees que nos verán estar aquí contigo? Sé realista. ¡Ay, por Dios! Tiene una lonchera de unicornio también. ¡Guau! No puede ser. No puedo creerlo. ¿Qué tiene de malo mi lonchera? ¿No lo entiendes? Solo a los bebés les gustan los unicornios. ¿Cómo no sabes eso? Pero a mí en verdad... No quiero que me vean teniendo una conversación contigo. Solo vete. Oye, May, hay un asiento aquí. Puedes sentarte con nosotras. Muy bien, gracias. Oye, estás tardando mucho. ¡Mi almuerzo! Eso fue muy grosero, Michelle. Como sea. Si quieres sentarte con esta perdedora, adelante. vamos, te daré de mi almuerzo. Siéntate. Toma, te doy de mi almuerzo también. Gracias. ¿En serio sigues pensando en ponerte eso? Yo... no lo sé. ¿Crees que estás en preescolar? Los de secundaria usan AirPods. ¿Ves? No unos tontos audífonos de unicornio. No puedo creer que te gusten esos. ¿En serio? Deberías tirarlos a la basura. Sí. Oye, cariño, ¿cómo te fue? Oye, ¿por qué vas a tirarlos? No quiero usar estos tontos audífonos. Nadie en la secundaria usa de unicornios. Solo los bebés los usan. Son vergonzosos. May. May, dime qué pasó. ¡Solo dívalo! May. Espera, May. May. Su mamá saca los audífonos de la basura, muy confundida por lo que está pasando. Unos estudiantes se acercan para explicarle todo. Se queda sorprendida al escuchar la historia. Va a consolar a May y a devolverle los audífonos, pero ya no quiere saber nada de unicornios. cuando May y su mamá llegan a casa, May se va corriendo a su habitación llorando, todavía triste por lo que pasó en la mañana. Su mamá se aflige al ver lo herida que está su hija. Su mamá decide que no puede quedarse callada, así que se sienta frente a su cámara y decide hacer un video sobre lo que pasó. Mi hija de 10 años llegó hoy de la escuela muy molesta. ¿Por qué? Porque los niños se burlaron de ella. ¿Por qué? Por sus audífonos. verán, yo se los compré con brillos y todo porque a ella le encantan los unicornios. Estaba tan emocionada de usarlos, pero ahora siente que no puede porque los niños le dicen que son solo para bebés. mi hija tiene algunos retrasos mentales y discapacidades intelectuales, así que ella interioriza esto, cosas como esta. Siempre le he enseñado a ser un ser humano decente y a tener respeto y amabilidad con los demás, pero parece que no todo el mundo piensa así. así que si tu hijo tiene estos o cualquier cosa con unicornios, por favor, envíame un video de tus hijos usándolos para que pueda mostrarle lo genial que es. Y por el amor de Dios, por favor, por favor, enseñen a sus hijos a tener respeto y dejen de molestar. Su mamá termina de grabar su emotivo video y decide publicarlo en Internet. Lo sube a YouTube sin saber lo que iba a pasar. Al poco tiempo, el video termina haciéndose viral. Consigue más de un millón de vistas en poco tiempo y ella no podía creerlo. trae a May para que vea lo que pasó. May ve cómo la mamá abre su correo electrónico inundado de videos de niños de todo el mundo. Todos tienen algo con unicornios y le dicen a May lo genial que creen que son. May no podía creerlo. Por primera vez en mucho tiempo, ella sonríe. su mamá no podía estar más contenta. Y entonces, al día siguiente en la escuela, May se lleva una gran sorpresa. Miren la nueva foto que Danny publicó en Instagram. ¡Es tan de ensueño! Definitivamente son el uno para el otro. Mira, aún trae esos estúpidos audífonos. ¡Es en serio! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Hola, May! ¿Sabes? La razón por la que no tienes amigos y porque la gente piensa que eres una perdedora es porque no... Solo queríamos decirte que nos gustó tanto tu mochila de unicornio. Que compramos una igual. ¿Te gustan? ¡Me gustan! ¡Guau! Todas son unas perdedoras. May, mira. Nos gustó tanto tu camiseta que también nos compramos unas. ¿Qué te parece? ¡Oh, por Dios! ¡Se ven geniales! ¡Me encantan! ¡Guau! No puedo creer que no les dé vergüenza usarlas. Yo nunca saldría usando algo de unicornios. ¡Oh, por Dios! ¡Es Dani! Tienes que ir a hablar con él rápido. Ah, ¿ok? ¡Hola, Dani! Estaba a punto de enviarte un mensaje para ver si... Ya sabes, tú querías salir conmigo. Gracias. En realidad, ¿me das un segundo? May, ¿verdad? Ah, sí, hola. Me enteré de tus audífonos de unicornio y solo quería decir que creo que en verdad son muy geniales. ¿En serio? ¿Lo crees? Sí. Tan geniales que todos fuimos a comprar unos. así que ahora podemos estar iguales. Oye, no quiero entrometerme, pero no puedes hablar en serio. ¿Unicornios? ¡Vamos! Solo a los bebés les gustan. Eso no es cierto. En verdad también nos gustan. Por cierto, May, si alguna vez quieres salir, solo... solo avísanos. Muy bien, lo haré. Genial. Oye, ¿esos son AirPods? Sí, ¿por qué? Guau, ya nadie usa de esos. Sí, ahora solo usamos los de unicornio. No puedo. Sí, me encantan mis audífonos. Sí, todos traen bienes. Miren, increíbles. Sí, los tuyos son lindos. ¡Como sea! ¡Oh, por Dios, gracias! ¡Son muy lindos! De nada.